Empezaremos dando la definición de una constitución según la RAE. ¿Qué es esto? Pues es la ley fundamental de un Estado con rango superior, superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes públicos e instituciones de organizaciones políticas. El Estado español es uno de los más antiguos del mundo y, de hecho, tiene la primera constitución liberal de la historia. En total, son ocho las constituciones que se han promulgado. En este trabajo hablaremos de tres constituciones, la PEPA, la primera constitución liberal, que sirvió como referencia para constituciones futuras. Después la constitución también de 1869, que supuso un avance con respecto a las anteriores. Y por último, hablaremos sobre la constitución de 1978, nuestra actual constitución promulgada por el rey Juan Carlos I. La constitución de 1812, época y año. La constitución de 1812, popularmente conocida como la PEPA, surge el 19 de marzo de 1812. Contexto histórico. La constitución de 1812 surge en plena Guerra de la Independencia, debido a la invasión de las tropas francesas de José Bonaparte y Napoleón Bonaparte. Sin ningún rey al que seguir, ya que Fernando VII se halla en exilio y José Bonaparte es visto como un usurpador. Surgen revueltas populares. Posteriormente, la población se organiza, políticamente. En primer lugar, en juntas locales. Después, en juntas provinciales. Y por último, en la Junta Central Suprema, que no tardará en proponer la convocatoria de cortes. La península ibérica estaba ocupada por las tropas de los franceses, exceptuando Cádiz. Por ese motivo, surgen las cortes en Cádiz en 1810. De estas cortes, surge la constitución de 1812, la primera constitución liberal de España. Esta asienta a las bases de muchas constituciones posteriores, como por ejemplo, nuestra actual constitución. Creación de la constitución. La constitución de 1812 fue una obra creada por Salvador Viniegra, propulsor de esta constitución. La constitución de 1812 está inspirada en los principios filosóficos de la Ilustración. Fue una de las primeras del mundo, tras la estadounidense y la francesa. Se crea con el fin de adaptarse a la nueva forma de vida, de manera más liberal, como se estaba viviendo en el resto de Europa con las revoluciones burguesas. Características de la constitución. Esta constitución recoge las siguientes características. Soberanía nacional. División de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Nuevo derecho de representación. Los diputados representan a los ciudadanos, no a los estamentos. Sufragio universal masculino. Igualdad ante la ley. Afirmación de los derechos y libertades individuales, como por ejemplo, la educación, enseñanza primaria obligatoria, la libertad de imprenta, propiedad privada, inviolabilidad del domicilio, etcétera. La confesionalidad católica del Estado. Organización territorial. Provincias y municipios. Y la creación de la milicia nacional. Contenido de la constitución. El texto constitucional hablaba de la soberanía nacional. No monarquía. Algo totalmente revolucionario. Los ciudadanos tienen, por tanto, el nuevo derecho de representación, en el que los diputados representan a los ciudadanos y no a los estamentos. Dicho derecho se ejerce mediante sufragio universal masculino, a partir de los 25 años. Se establece la división de poderes, quedando el legislativo en manos de las cortes. Serán unicamerales. Y el judicial, en la de los jueces. El ejecutivo, compartido entre gobierno y rey. El Estado es confeccional y católico. Se establece la igualdad ante la ley de los ciudadanos, eliminándose los privilegios fundamentales y reconociendo varios derechos individuales, como la libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio, la propiedad privada y la educación. Se establece, por ejemplo, la enseñanza primaria obligatoria. Incluso, la organización territorial en provincias y municipios, que tan familiar nos resulta, viene de esta constitución, la primera constitución española, donde también se establece la creación de la milicia nacional. Compuesta por ciudadanos, no integrada en el ejército, aunque se seguía un modelo militar, siguiendo, su principal función era mantener el orden del país y defender la constitución. Constitución de 1869. Vamos a hablar sobre su época y sobre su año. La constitución española de 1869 se aprobó por el gobierno provisional de 1868 a 1871. Esta se ratificó mediante sufragio universal masculino el 1 de junio de 1869 y se promulgó cinco días más tarde, el 6 de junio de ese mismo año. El contexto histórico de la constitución de 1869 se hizo con el fin de reemplazar la constitución de 1845. Se dio tras el triunfo de la revolución de 1868, conocida como la gloriosa, que supuso el fin del reinado de Isabel II y posibilitó la entrada de esta nueva. Para ello, se convocaron elecciones a las Cortes Constituyentes y se fue forjando y creando la constitución de 1869. Fue aprobada por el gobierno provisional del que hablábamos antes, de 1868 a 1871 y estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I y durante la etapa conocida como el sexenio revolucionario. Se denomina la constitución más liberal hasta el momento, pues es la consecuencia de las revueltas urbanas y liberales que luchaban por tumbar la estructura represiva del antiguo régimen. No obstante, esta constitución va a tener una mala y corta vida, pues fracasa en 1874, año en el que acaba este periodo revolucionario con un desafortunado golpe de Estado, que se va a convertir posteriormente en la restauración borbónica. Vamos a ver las características de esta constitución. La Comisión Constitucional de 1869, presidida por Olozaga, estaba compuesta por unionistas, demócratas y progresistas, por lo que sus conclusiones dieron lugar a un texto con ideologías muy liberales a las que no estaban acostumbradas anteriormente. Contaron con algunas características que expondremos a continuación. En la primera tenemos la soberanía nacional, en la línea del liberalismo progresista. En segundo lugar, tenemos la clara separación de poderes, el legislativo, las cortes, el ejecutivo, el rey, el judicial, los tribunales de justicia. Por otra parte, tenemos las atribuciones del monarca, recortadas, pero aún decisivas, pues disuelven las cortes y es una libre designación de ministros. También tenemos sistema bicameral, Senado y Congreso, cuyos miembros serán elegidos por sufragio universal masculino, varones mayores de 25 años. Los del Senado, perdón, por sufragio indirecto y directo por el Congreso. Ambas cámaras serán colegiadoras y tendrán las mismas facultades. También tenemos la declaración de derechos, que en este momento es muy amplio, y muy amplio es de culto, de imprenta, de enseñanza, de asociación, de reunión, etc. La primera vez que se reconocen plenamente. En el ámbito religioso, también se programa la libertad de culto, en este año, 1869, aunque se da preferencia al catolicismo. También aparece la figura del jurado popular en los tribunales. Y, por último, el Estado se organizaba de forma descentralizada. Los ayuntamientos tenían alcaldes elegidos por vecinos. En definitiva, esta fue la primera constitución democrática en España. Estuvo inspirada en la de 1812, la Pepa, pero de manera más modernizada, ya que esta representa los intereses de las clases medias y progresistas. Además, sustituía la constitución anterior de 1845, típica del liberalismo doctrinario, que no defendía ni la soberanía nacional, ni el sufragio universal, y restringía, además, muchísimas las libertades individuales. Pero ni los republicanos, ni sus simpatizantes, estarán a gusto con esto, por establecer la monarquía. Tampoco gustó a la derecha, ni a los carlistas, ni a los moderados, que la consideraban muy avanzada, pues era sustituida por el proyecto de constitución federal de la primera república, que no llegó a promulgarse, por cierto, y luego, por la constitución de 1876, moderada y con soberanía compartida y sufragio censitario. Constitución de 1978. Época y año. La constitución de 1978 fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. Contexto histórico. La constitución de 1978 fue la primera en ser redactada como tal desde la constitución republicana de 1931 y fue la primera de toda la historia de España en ser elaborada desde un amplio consenso de las diversas fuerzas políticas. Esto es un detalle muy importante a destacar, pues desde la constitución de Cádiz de 1812 hasta la de 1931 se iban alternando las constituciones liberales con las conservadoras. Esta constitución es la más longeva de todas, después de la de 1876, la cual aguantó en vigor 46 años, que fue el periodo desde la restauración monárquica hasta la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en el 1923. Además, la promulgación de la constitución supuso el fin de la conocida transición a la democracia, la cual culminó con la muerte de Francisco Franco, anterior jefe de Estado. Esto hizo que se pasara de un régimen dictatorial a un Estado social y democrático. ¿Por qué se crea y con qué fin? Para contar por qué se decidió aprobar la constitución de 1978, primero tenemos que remontarnos al año 1975, a la muerte del que en ese entonces era jefe de Estado, Francisco Franco. Con la muerte de Franco y la proclamación días después del príncipe Juan Carlos I de Borbón como rey de España, se marca un punto decisivo para el inicio del proceso de transición española a la democracia. Por ese entonces, en julio de 1976, se produce el cese del que era presidente de España, Carlos Arias Navarro, debido a que las Cortes no aprobaron su plan para la reforma política. En su lugar, se forma un nuevo gobierno de España, presidido por el político Adolfo Suárez. Tras esto, se elabora y se aprueba la ley para la reforma política de la mano de Suárez, la cual abrió la puerta a los partidos políticos y a las celebraciones de elecciones libres. Y se inicia así oficialmente la transición política a la democracia. Un mes después de que se celebraran las primeras elecciones en España, desde la Segunda República, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas nombró una ponencia de siete diputados, conocidos como los padres de la Constitución, quienes eran los encargados de elaborar el primer anteproyecto de Constitución. El anteproyecto fue debatido y aprobado por el Congreso el 21 de julio de 1978. Posteriormente, la discrepancia existente en el texto provocó la participación de una comisión mixta, Congreso-Senado, la cual elaboró el texto definitivo, que fue aprobado por las Cortes el 31 de octubre de 1978. En cuanto a las características de esta Constitución, son las siguientes. La primera es que la Constitución de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. La segunda es que es de origen popular, pues fue aprobado por las Cortes y ratificada por el pueblo español. También es cerrada y codificada, y se divide en títulos, capítulos y secciones. Además, se trata de una Constitución pactada o consensuada, pues en su elaboración se llegó a un consenso entre las diferentes fuerzas políticas representantes del pueblo español. Asimismo, ha sufrido únicamente dos reformas a lo largo de toda su historia, una en 1992 y otra en 2011, ambas rigiéndose por el procedimiento ordinario, que es el de menor rigidez. Se trata también de una Constitución monárquica, pues tal y como se señala en el artículo 1.3 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. A su vez, también se trata de una Constitución inequívocamente democrática. En cuanto al contenido, la Constitución de 1978 está compuesta por un preámbulo, por 169 artículos repartidos en un título preliminar y 10 títulos numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. A su vez, esta Constitución se divide en dos partes. En primer lugar, la parte dogmática, que está formada por el título preliminar y el título primero, en la que se reconocen los principios constitucionales, que inspiran el nuevo orden político del Estado. Y, en segundo lugar, la parte orgánica, que son los restos de títulos presentes, en la cual se establece la estructura de los poderes del Estado, es decir, del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, regulando así la organización política y jurídica.